Eneva tiene unos descuentos brutales por el viernes negro, ya empezó el viernes negro para Eneva Si entran a la página, al link que va a estar en la descripción, no van a encontrar las ofertas de Eneva Lo que tienen que hacer es ir al link de la descripción y de ahí poner Black Friday en el buscador de Eneva Y pum, ahí si les va a salir las increíbles ofertas que están teniendo ahorita en juegos y tarjetas prepago ¡Hey chicos! Mi nombre es Ken, que sean bienvenidos a un nuevo... Nuevísimo Super Ken Show El día de hoy les vengo a hablar de... Es una auténtica notición Una nueva patente registrada por Playstation Sobre los supuestos discos SSD extraíbles Que se han confirmado que sí, que se van a adquirir al proyecto, y era algo Cartucho para juegos, aparentemente Que al principio sorprendía, ahora intentaremos analizar un poco Y seguramente todos se quedan así, ¿un cartucho? ¿Qué? Lo que no salió, lo que se confirmó que no va a salir para PC5 Que son juegos en discos SSD ¡Discos duros! Y también vamos a hablar del control del DualShock 5 O como quiera que se vaya a llamar Sin más preámbulo, ¡empecemos! La primera cosa que hay que mencionar aquí es que Hace un par de días Un montón de medios se empezaron a hacer eco De una noticia que decía ¡Oh por Dios! El PlayStation 5 va a tener cartuchos intercambiables para los juegos ¡Ay! ¿En serio cayeron en algo tan simple? Yo sé que estamos en unos meses cortos de noticias Pero de verdad cayeron en esta Y después resultó que los cartuchos que se habían presentado Simplemente eran para un dispositivo que se llama Toyot Sony lo va a lanzar en Japón Se parece en nada al Play 5 Así que queda por el momento descartado Es poco probable que los juegos vengan en cartuchos para PS5 Sería carísimo pues Imagínate un disco duro para un juego Sería carísimo comprar porque estás encareciendo un montón el costo de producción No he hecho la culpa a las personas que se hicieron eco de esto Yo lo hubiese hecho si es que no hubiese estado concentrado en hacer otro tipo de contenido ¡Ja, ja, 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 simios imbéciles! Pero lo cierto es que desde hace un buen tiempo ya se sabía Pues el PS5 va a tener lector de Blu-ray 4K Ya se decía eso Entonces no tiene sentido que venga con un lector de Blu-ray Si es que los juegos se van a distribuir en disco duro pues Entonces no cuadrara O más bien dicho estarías encareciendo estúpidamente el precio de la consola También sí sabemos que ya los juegos de PS5 Vendrán en Blu-ray de doble capa Con capacidad de hasta 100 GB Según se estaba diciendo Luego de eso ¿Qué les parece chicos? Si hablamos entonces de el DualShock 5 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, eso es eso! ¡Eso es eso! O como quiera que se vaya a llamar el control del PS5 El control es más importante inclusive que la consola misma O sea, ¿Qué importa al final del día cómo luzca la consola? El control tiene que ser importante porque es lo que vas a estar usando para jugar Recordemos que cuando Sony presentó el PS4 En realidad presentó el control Y luego cuando le decían Bueno, ¿Y por qué no presentaron la caja? Sony que dijo Bueno, pues solo es una caja, ¿No? La presentación se centró más en presentar el control Porque es nuevamente lo más importante al momento de disfrutar un juego Por supuesto, no estoy diciendo que la consola, la caja No sea importante en el aspecto de qué es lo que incluyen, ¿No? Como los componentes, la tarjeta, la RAM, etcétera, etcétera, etcétera Todo eso que hacen la consola Y que van a determinar qué tan potente es Qué tan fácil de desarrollar es Obviamente eso es muy importante Pero eso es importante para el desarrollador Antes que para el gamer Si el control no es muy bueno Vas a tener bastante frustración al momento de jugar La patente que se ha mostrado del control del PS5 Muestra que es muy similar al del PS4 La patente que Sony ha registrado del nuevo control Muestra que la similitud es demasiado grande Es muy similar O sea, podemos ver Tiene los botones Share, Options Tenemos el mismo panel táctil que esta Pensé que era una idea tonta Me parece tonto que le vuelvan a poner Bueno, obviamente, lo típico Los análogos Los cuatro botones La cruceta El botón Home o PlayStation Ups, acabo de prender mi PlayStation Y abajo tiene un... Obviamente los jacks para meter los audífonos Lo curioso de todo esto, sin embargo Es que justo debajo del botón Home Hay un huequito que es como un micrófono Porque aparentemente el PS5 va a venir como un asistente Al cual le podremos dar órdenes para cierto tipo de cosas No se ve mal lo que pinta ser el control del PS5 Pero de todas formas Con que le quiten esa estúpida luz De atrás Me quedo satisfecho Porque ahí si la batería va a durar muchísimo Muchísimo más Durante años las consolas PlayStation Han sido catalogadas como Que no tienen controles muy ergonómicos Desde que vino Xbox Siempre una y otra vez he visto yo personas Alabar la distribución de Xbox Que de hecho inició con el Dreamcast Esto de poner el análogo al frente Personalmente me alegra de que Sony No se vaya por esa ruta De cambiar la distribución de los controles Principalmente porque, bueno No a todos nos gusta Y más que nada Es solo cuestión de acostumbrarte, papá O sea, la única diferencia Lo que decir entre el PlayStation y Xbox Entre los controles es Acostúmbrate Nada más Aunque sí les diré Quizás en el PlayStation 3 y el 360 Si era verdad Que el del control del PS3 Era un poco más tosco Pero te acostumbrabas Y no pasaba nada En el caso del PS4 Y del control del Xbox One Honestamente Salvo la distribución Del análogo Y la cruceta Yo no siento diferencia La verdad En cómo se Probablemente también es porque Ya estoy acostumbrado a jugar en ambas En ese aspecto yo digo PlayStation Ha tomado una muy buena decisión En cómo va a ser El control del PS5 No parece que va a ser Un control malo Como dice Ese viejo adagio No Si es que no está roto No lo trates de arreglar No Entonces Si el control del PS4 Es bueno Para qué intentar Entre comillas Arreglarlo Si funciona Déjalo así Para todo dispositivo Tener un buen control Es algo necesario Porque un control Mal distribuido Mal hecho Puede causar Nuevamente Un montón de rechazo A lo largo de esta generación Vimos cómo Microsoft Trató de mejorar Bastante Lo que es el control Del One Sacando el Elite Controller Que es considerablemente Más caro Pero que ofrece Una variedad De acoplamiento Para el gamer Para que tú puedas Personalizar Tu control De una forma Brutal Claro que estos controles Son más bien dirigidos A los jugadores profesionales Pero eso no quita el hecho De que nuevamente Son muy importantes Sony no sacó Uno oficial Un control oficial Pero ha permitido Que terceros Hagan sus propias Versiones de controles Pros No parece ser Con las indicaciones Que Sony ha dejado Caer Sobre el control Del PS5 Que vaya a ser Un mal control Tampoco se espera Que vaya a ser Revolucionario Que vaya a ser Uy Dios mío Que bestia Que cambios Como si lo fue Por ejemplo Del PS3 Al PS4 El control Del PS4 Es Más ergonómico Los gatillos Son increíblemente Más cómodos El parlante Fue usado Por varios juegos Lo que le añadió Una mecánica interesante Inclusive el panel De luz Fue como que Ah si chévere En este juego Si me bajan la vida De azul pasa a rojo Pero si soy franco Mientras tú estás jugando Rara vez vas a bajar La vista A ver de que color Está esto Dudo que el Dualshock 4 Valga en el PS5 Parece poco probable Porque al menos Esta generación No se dio así El Dualshock 3 No puedes usar En el PS4 Pero el Dualshock 4 Si vale en el PS3 Y de hecho Esto me fue muy útil Para jugar Con amigos A veces Cuando me faltaba Un control Decía Ah espérate Puedo usar mi Dualshock En el PS3 Y juguemos algo Un montón de títulos Que todavía juego De PS4 Cada vez más Sabemos cosas Con respecto del PS5 Esto porque Se especula Se va a presentar En febrero de 2020 Yo también creo Que se va a presentar A comienzos de 2020 Creo que esperar Hasta el E3 Sería demasiado Sería ya muy tarde Especialmente Si planeas lanzarlo Ese mismo año Entonces bueno Con esto vamos a dejar Este Super Game Show Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan De lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!